Con los sectarios, dicen que aquí no venimos a subir personalidades y estos güey están siguiendo a muchos, aguas güey, aquí no veniste a buscar persona ni personaje, veniste a buscar principios, y no queremos principios, queremos años, canción papá. Ah, qué chingón todo, eh. Ahora lo he aprendido, ahora lo he aprendido, poco. Mírate, pinche blanco, me ha escuchado tres veces y no se ha querido quedar, no traigo la que quieres, blanco. No, no hay poder humano, así va que Dios no te va a convencer, el que sí tiene que convencer, el que no te has cansado, cánsate, ya güey, ya ponle tres, cuatro enfermedades, ya en las noches es así de locura. Dice por ahí mi canal, ponte de rodillas, ponte de rodillas y dile a Dios, mira Dios, al chile ya estoy cansado, échame la mano, no soy pendejo, nomás me echo, échame la mano y ya se ve cómo va a quedar un pinche rayo, ojalá que sea una tormenta. Oye, pues no quiere ver la luz, güey, espero que puta madre, esta serie te confunda, no es una, son varias, pero fíjate esa feria, así como dicen, le quitas un foco y dejan de prender las demás, así somos los alcohólicos, madre mía. Todos somos un equipo, y quitando un sustito de esa madre ya no prende, y por más que le busques y te muevas y no puedes prender, y de vez que no le juegas al técnico, ya le quitó todos los pinches bocos y nomás no prende, padre mía. Le digo otra vez una hija, tú conéctate. Jajajajajaja. Jajajajaja. 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 Vamos a seguir el lero, va. Jajajaja. Chibones, padrino, es un gustazo, neta. Yo ya cumplí, guasones. Ya cumplí, cabrón. Neta, padrino. Yo no iba a ver, pues, neta. Yo no iba a estar buscando los reflectores, neta. Mira, ahorita pensaban, no digo el nombre, porque si me van a decir, ah, pudo allá, pero iba a ver estos cuatro, y créanme los pinches escenarios, choncho. No me gusta ver a tanta gente, tío, ya no me espantan. He compartido con doscientos, con trescientos, hasta con tres mil, y ya no me da miedo. Ya estoy seguro de lo que digo, y estoy convencido de lo que hago, padrino. Yo llegué por algo, tú también, ustedes también, pero hagan algo, porque estar valiendo verga en la vida no tiene sentido. Estar viviendo con recuerdos baratos y pendejos no tiene sentido. Mejor echa de ganas, y no a tu vida. El tiempo te va a ganar, y si de tu puta madre. Y lo que pudiste haber hecho hoy, lo dejaste para ganar, y eso no sirve, deja la santa pendejo. Hoy lo que se hace, se hace bien, y si no, mañana tienes salvachera a perder mañana con lo de hoy. Dime si no son mamadas. Yo no entiendo a los padrinos, cana neta. Yo neta, yo lo digo, a mí no me hables de tiempo, hijo de tu puta madre, háblame de sueño. Yo no compro eso, a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo llevas 34? Yo sé lo que he vivido, hijo de tu puta madre. Y yo me levanté de la mierda de donde te levantaste tú, sacudirlo de mano, fue fácil. Fue con el tiempo, y mira, hoy padrinazo, hoy no tengo ganas de ver. ¿Tú crees que se las voy a regalar a tanto pendejo que la doble anda buscando? ¿Cuánto hijo de su puta madre no me ha sentenciado? No tarda el greñas. Chingas a tu madre, wey. Tú lo vas a ver. No, como llegué, porque tú nunca me viste, hijo de tu puta madre. Y esa no te la voy a regalar. Antes de que yo beba, van a beber muchos. Gracias, hijos de su puta madre, cobardes de mierda. Gracias a su muerte, este hijo de su puta madre cabalga en la llanura. Unos tienen que morir para que yo viva. Lo siento, papá. Pero esa grava que le la pinche cabeza blanca. Esa, cuando llegué, no se le iba a regalar a ningún pendejo. Ni a los de afuera. Porque llegan, ¿cuántos culeros no me dicen? Uy, ya chiques, padrino. Le digo, no soy padrino, hijo de tu puta madre. Pero te acuerdas.